La Alcaldía de Santo Domingo, Antioquia y la Coordinación de Cultura te invitan al segundo Festival de Teatro y Costumbrista Tomás Carrasquilla del 9 al 28 de diciembre de 2017 Hoy domingo 17, tercera función con el Grupo de Teatro Tomás Carrasquilla categoría Adulto Mayor con la obra El Bar Manolo 8 y 30 de la noche, Teatro Municipal Margarita María Monsalve Estrada Entrada Libre, te esperamos